¿Qué te haces venir o cerca aquí en la zona de arena? Las cosas ahora están que arden, bombas suenan en todas partes Es cuadrón 1-4, unos listos para el cielo Y tan pa' y se quedó el mando, hasta la orden los muchachos Y aquí no jugamos, vamos en equipo todos vigilando Y ahora que te confiamos, por todo le traemos miedo, no cargamos Y traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo Aquí no existe miedo, si para morir nacemos Inlumerable las veces que arriesgo mi vida por llegar aquí Siempre me pido la espalda porque mi atención a un beso aprendí Siempre me buscan a mí, como NNN No tiene por mí, eso no me importa porque Hoy traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo Aquí no existe miedo, si para morir nacemos Siempre me buscan a mí, como NNN Siempre me buscan a mí, como NNN Y también como NNN Segunda la espalda Sábado Y aquí está